El femenino ha sido muy hostil y yo creo que nuestra mejor revolución como mujeres, o algo que yo profundamente creo, es justo esto, ¿no? Como abrazarnos entre mujeres, apoyarnos entre mujeres, porque fue algo súper machista que dijo este man, entonces yo... Y esto fue antes de las redes, antes de que yo sea como creadora de contenido y todo esto. Él había puesto algo de que... Algo de las mujeres, que ya no me acuerdo, pero yo le dije como... Que estaba malo, que estaba diciendo su postura, porque era algo así como las mujeres piden respeto y se visten así, y era como una foto de una chica compupera. Y yo como, bro, ¿de qué onda? Y como me nos armó un debate, eso es de Facebook. Era esa persona que peleaba con la gente en Facebook. Y yo recuerdo que comenté a una chica defendiéndole a este man, diciendo es que sí, las mujeres piden respeto. Y claro, yo entre mí pensaba, es muy complejo porque para mí, a mí me dio mucha pena y de hecho a esta chica casi yo no le respondía para el debate, porque digo, ella solo está muy ignorante de la realidad que vivimos las mujeres, que le incluyen a ella. Porque en este caso, en este comentario machista de este man, si algún día a ella le pasa algo por vestirse, ¿cómo se viste? Ella mismo, ¿cómo me entienden? Y es cagado, o sea... O sea, no tiene congruencia. Exacto, y es muy complejo eso. A mí sí me da mucha pena, o sea, también me da iras, obvio, cuando hay una mujer que me diga gorda lesbiana. Que sí soy, pero sobre todo sí me da mucha pena, sobre todo las mujeres que no son tan sororas, porque entiendo que viven todavía en un lugar que todo su medio femenino ha sido muy hostil y yo creo que nuestra mejor revolución como mujeres, algo que yo profundamente creo, es justo esto, ¿no? Como abrazarnos entre mujeres, apoyarnos entre mujeres, porque finalmente somos las que, hablando pues de cualquier caso, que solo nosotras nos podamos entender. Justo lo que dice el Dani antes de empezar, que me pareció como muy acertado, es que ellos, los hombres jamás van a entender, las tres vamos a entender como mujeres, el miedo que podamos sentir, como justo el machismo que podamos vivir. Ningún hombre, por más aliado que sea, lo va a poder vivir. Yo creo que entre mujeres es lo que nos podemos abrazar y apoyar, ¿no? Pero de ahí, claro, es muy complejo lo que tú dijiste, que es muy duro cuando justo una mujer te ataca y tú, pero tú también eres mujer. Sí. Por favor, no te cuento, amiga. Es complejo, es complejo. Y más allá de las redes, o sea, parece hate de redes, ¿han tenido ese ataque en persona? No. ¿Y eso no? Es que la gente nunca se atreve, nunca se atreve a decirte. La gente en redes es machita, claro. Ah, es como que atrás de una computadora te dicen hasta de lo que te vas a morir, pero ya te ven enfrente y mejor. ¿Me puedes regalar una foto? Yo iba a decir exactamente lo que tú dices, ay, es cuando, ay, no sé qué. Sí, 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 es completamente verdad, eso sí es verdad. Ha pasado. No, no ha pasado nada. Nadie te va a decir en la cara lo que te dicen redes. No, no. Nunca, nunca va a pasar. Solo cuando pasamos por alguna construcción y nos gritan, alguna cosa. A mí no. ¡Oh, Dios mío! Te envío, yañita, te envío. No. Eso sí. Uy, no, eso es bellísimo. Eso es bellísimo. Bueno, a mí, por ejemplo, yo no puedo, si ahorita venía en una minifalda y me bajaba el carro y me tocaba caminar una cuadra, no puedo. O sea, no depende de mí, no puedo. Tengo que estar con un abrigo encima. O sea, no puedo sentirme sexy en la calle. No puedes, no puedes, porque tienes el chip de cuidarte. Y es que te puede pasar algo real. O sea, eso es lamentable, cómo estamos en un mundo en el que nos pueda seguir pasando estas cosas. Sí, es algo de lo que yo creo que se debe visibilizar más. Porque es justo lo que dices. O sea, nosotras las mujeres nos morimos por nuestra condición en este país. Y solo por ser mujeres. Como la gente cuando quiere quitarle el mérito a la palabra feminicidio, es como existe el feminicidio. Las mujeres los matan por ser mujeres. Hay estadísticas de que los hombres los matan más, pero por violencia de drogas o por otro tipo de violencia a las mujeres es por ser mujeres. Creo que la gente a veces es muy complejo explicarles. Cuando no quieran entender. No lo van a entender. Porque no entienden. Es que yo, antes al menos, amigos, antes de estar en la creación del contenido, yo siempre peleaba full con señores en Facebook. Yo estaba bien metida ahí. Es que el hecho ahora que mencionas, Facebook es otro tipo de gente. Les ha pasado en sus redes como que en Facebook está gente un poquito más maleducada que en Instagram, por ejemplo, o que en YouTube. Sí. Tú tienes página de Facebook, me imagino. Yo no tengo, por ejemplo. Yo tengo mi Facebook personal. Donde me puedo seguir puteando con la gente. Sí, espera, espera. Dijo todo. ¿Tiene el fans? No, no. Menos eso. Especifiquemos él, por favor. Menos eso. No, pero sí. Lo que tú dices en Facebook, en verdad la gente es un poquito más suelta, por así decirlo. Es más grosera. Y menos educada. O sea, yo tengo un público diferente en Facebook. Diferente. Yo no tengo Facebook. Te vamos a crear ahorita. Por favor. Sí, la gente más. Para que te vayas a pelear también por eso. Es de la página más de Reina Autor. A ver, hijo de puta. A ver, amigo. No, no, pero sí entiendo. Es verdad que en Facebook hay otra gente. Sí, en cambio en YouTube, o sea, es un público un poquito más serio. Si me das cuenta, en YouTube, bueno, mi público sí es un poquito más serio. Y es de otros países también, me imagino. Y es de otros países también. ¿De dónde tienes en YouTube? A ver, primero de Ecuador. Después me ve gente de Perú y después gente de los Estados Unidos. Me ve bastante. Entonces te insultan también en English. ¿Están? No, mentira. La gente que vive en Estados Unidos siento que se siente más identificada. Y además deben extrañar. Deben sentirse como en la que en casa. Ajá, entonces les gusta. Es como que chévere. Los amo. Ya me voy a ir a los United. Pero no, o sea, lo que tú dices, sí, en Facebook. Y en TikTok también. Sí, en TikTok la gente también. Yo creo que TikTok y Twitch. Te he hecho más tóxico. Ajá, y Twitch, que yo nunca he entrado como tal como Twitch, pero entiendo que, ¿y saben qué siento yo? Que es como hay público más joven, muy guaurito, que no tiene tan formado su personalidad. Entonces hay un imbécil que dice, vayan y van. O sea, que son niños, niños súper manipulables. Twitch. ¿En serio? No, cierto. Ya, yo sabía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es como así. Ajá, sí, sí, yo quechaba eso. Y TikTok siento exactamente igual. Porque luego además, al menos, al menos en Instagram, antes o en Facebook, no se acuerdan, cuando recién uno se creaba, uno como que sí verificaba su edad. O sea, era más complejo. Ahora cualquiera. Y ya te digo, yo soy el 5983 y así están y no pasa nada. Y luego es raro porque TikTok banea un montón de cosas y luego no banean los comentarios más clasistas, homofóbicos, los machistas del mundo. Entonces, todo está rarísimo. Pero sí, o sea, yo siento que con TikTok y con Twitch son comunidades súper machistas, súper cerradas y súper guaguitos. Entonces, como los creadores son idiotas, no pueden distinguir cuál es el bacán y cuál es el idiota. Entonces, solo le idolatran. Yo, ¿saben en qué vi? En TikTok igual me salió el clip de Twitch de un creador colombiano que se llama Wetskoll o algo así. Y luego solo empezó a hablar machismo tras machismo tras machismo. Y la gente le idolatra. Y yo, Dios mío, o sea, me quedé súper sorprendida. Por eso, mis amigos, por ejemplo, que les gusta más explorar. Y es que les digo, hombres. O sea, como solo es, sí, hagamos, hagamos. Claro, cuando no piensan en nada más. Verdad que te corte, mira la cara de atrás de todos los hombres. Porque yo sí les dije como, yo no voy a entrar nunca a Twitch. Nunca. Porque yo sé cómo son. O sea, yo he visto cómo son. Si a Levi, que es de los más grandes, solo por ser gordito, aunque sea hombre, pero por ser medio gordito, ya le joden. Y aún así, bueno, ha llegado súper lejos. Es muy complejo. Entonces, yo creo que el TikTok, eso ha hecho lo que tú dijiste, que en YouTube hay como un público más serio. Un poquito más serio. Pero luego llega ya a otros que es... Y a lo que tú dijiste, es que, por ejemplo, a veces cuando uno hace un reclamo, a mí me ha pasado. Porque comentarios así súper fuertes, que son súper machistas, inclusive hasta te amenazan de... Yo he cogido y he denunciado. O sea, se manda a la plataforma, obviamente, mira, mira este comentario, mira lo que me dices. Y es como que no, no pasa nada. Hemos recibido tu denuncia y no consideramos que incumbre con nuestras normas. Y es así como que... Son votes. Es que también es hombre. Claro. No, pero sí es bien complejo lo que... Es una joda todo eso y es bien difícil, sobre todo siendo mujeres, es más difícil. Porque entre hombres igual hay hate, igual hay todo, pero con las mujeres porque luego ya se meten cosas más personales contra mujeres. Es que sí. Yo siento que en los hombres es un poquito... O sea, como que te tiran así, o sea, te mandan al diablo. No, no piensen eso, lo que están ustedes pensando atrás, mal pensados. Te tiran hate y todo, pero es como que después ya no pasa nada. O sea, como que los hombres son un poquito más... O sea, no toman eso en serio. Quizá por la parte de los insultos que también usan. Entonces, no sé. No siento también que los hombres se tomen muy en serio estas cuestiones.